¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Sobre la pista. ¿Qué tiempo de salida han hecho? 6,13. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Menos de un minuto? ¿Lo han hecho en menos? ¡Vamos! Bien, muchachos. Ahora o nunca. ¡Respeto! ¡Eso es! ¡Vamos en equipo! Esta es la segunda oportunidad para los cuatro intrépidos hombres de Jamaica. ¿Qué tiempo tendrían que hacer, John? La verdad es que no creo que tengan posibilidades de ganar una medalla. Señor, solo pido que vaya mejor que ayer. ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡El popsex se anima! ¡Currán! Sobre la pista. Han sido más rápidos que los suizos. Esto no tiene nada que ver con lo de ayer. Es una auténtica sorpresa. Ayer casi se caen en la partida y ahora están consiguiendo un tiempo excelente. Ayer rebotaban de un lado a otro y hoy casi van al unísono. ¿Realmente está pasando esto? ¡Qué diferencia! Han pasado volando por la Omega. Parecen estar poseídos. No es el mismo equipo de ayer. ¿De dónde han salido esos chicos? ¡De la América! ¡Vaya! ¡56,53! ¡Sí! 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 ¡Ha visto ese tiempo! ¡Han hecho así! ¡Sí! ¡Y suben hasta el octavo lugar! ¡Tiembla mundo! ¡Llegan los javaicanos! Por aquí. ¡Prepárense! ¡Puerto! Escarola, déjame besar tu huevo de la suerte. El próximo equipo es el de Jamaica. Bueno chicos, somos nosotros. ¡Vamos allá! ¡Preparaos! ¡Hoy es nuestro día! ¡Llegó la hora! ¡Vamos chicos! ¡Podemos conseguirlo! ¡Feliz! 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 Tras ver los imposos de salida de los que son capaces estos chicos, es posible que veamos a los javaicanos ganar una medalla olímpica. Es el gran momento. Podríamos ver cómo se hace historia. ¡Sentid el ritmo! ¡Sentid la rima! ¡Subíos ya! ¡El Popslake se anima! ¡Volvare! ¡Prepiso! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos han subido! ¡Miren cómo vuelan! ¡Es increíble! ¡Han ganado otro par de certísimas en la salida! ¡Estos chicos mejoran en cada descenso por la pista! ¡Prepiso! ¡Tanéis que ir más deprisa! ¡Fíjense! ¡Ven cómo está tomando las curvas! ¡Con suavidad! ¡Parece que Vanos lleve diez años pilotando Bob's Lakes! ¡Parece poseído! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Adelante javaicanos! ¡Qué carrera está haciendo Vanos! ¡Se está soltando en esta pista extremadamente rápida! ¡Incluso con ese viejo trineo desperdicado! ¡Los javaicanos vuelan por las curvas! ¡Algo no va bien! ¡El trineo debe estar fallando! ¡Los javaicanos a una velocidad récord vuelan descontrolados por esa curva! ¡La velocidad es excesiva! ¡No creo que pueda mantenerla mucho tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No creo que pueda ser! ¿Dariz? ¿Estás muerto? No, tío. No estoy muerto. Tenemos que terminar la carrera. Escolte, por favor. Escolte, por favor. Lo sé. Escolte, por favor. Escolte, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.